Hola a todos, ¿cómo están? Esta mañana, Buen Día Argentina, hablamos del Día Nacional de la Donación de Órganos. Justamente se estableció esta fecha por el nacimiento de Dante. Fue hijo, fue fruto del nacimiento de una paciente que recibió el primer trasplante en un hospital público del país. Y esto se lo tomó como símbolo de la posibilidad de vivir y también dar vida. Esta mañana hablamos con una doctora del Caimén y esto nos decía. Bueno, Mendoza es una provincia que se mantiene, digamos, en los valores altos del país, pero realmente el país está en una meseta en este momento y la lista de espera crece. Cada tres horas ingresa un paciente a la lista de espera y entonces los números se van y los donantes no alcanzan. El mendocino de por sí dona y yo creo que dona porque tiene bastante confianza en el sistema sanitario. Cualquiera de nosotros si tuviera un accidente lo primero que diría es llévame al hospital central. Y realmente es el hospital público, pero es nuestro hospital donante. Entonces quiere decir que tenemos mucha confianza en nuestro sistema sanitario, en nuestro sistema sanitario público. Y entonces yo creo que eso es lo que nos lleva a ser más donantes que otras provincias. Y los órganos sí, para el traslado tienen un tiempo determinado, los más lábiles, el corazón y el páncreas, que entre cuatro y seis horas tiene que estar ya implantado en el receptor. Se van a realizar actividades a lo largo y ancho de todo el país. Por supuesto, Mendoza no será la excepción. La idea, el objetivo es concientizar que donar salva vidas. Nos vemos en el 7.